Gracias por ver el video. ¿Es así? ¿Para que no se queden a vivir en la facultad? Quería referirme a que justamente el título de la jornada es ingreso y permanencia en carreras científico-tecnológicas. Nuestra facultad de ingeniería es de esa rama y por ahí el sentido del término permanencia debe interpretarse justamente como eso, ¿no es cierto?, del seguimiento de las trayectorias de los chicos en el sentido de permanencia es eso, que se queden en la institución. Lo ideal es que sea en tiempo normal, digamos, pero en nuestras carreras, específicamente en las ingenierías, hay alguna política, digamos, por ahí del acortamiento de las carreras. Ustedes conocen que hay planes para justamente incrementar el número de ingenieros, el tema de las vocaciones, el despertar vocaciones científicas. Todo esto está conectado con nuestro Congreso. Por ahí, o sea, lo que quiero reiterar es este tema, ¿no?, de la permanencia que a nosotros desde la facultad de muy larga data nos interesa el tema de que los alumnos ingresen y no queden perdidos sin reinsertarse, aunque sea en otra carrera, digamos, en el sistema educativo. ¿Y cómo se hace ese seguimiento, Mercedes? ¿Cómo se realiza eso? En particular, la Facultad de Ingeniería tiene programas de muy larga data, pero yo lo que quiero recalcar es eso, ¿no es cierto?, que los docentes que ha convocado la jornada tienen que ver con estas cuestiones, son de todo el país, ¿está bien? Han venido con sus trabajos que revelan, las experiencias en las cátedras y también los trabajos de investigación y por ahí quería hacer una mínima aclaración en el sentido de que no es solo para profesores, porque hay programas de lo que nosotros en la jerga así denominamos tutores pares, que son obviamente alumnos, ¿sí? Entonces, algunos, por motivos fundamentalmente económicos, muchos no han podido viajar, porque eran de San Juan, de La Rioja, también había algunos tutores pares interesados, pero hay veces que la institución no les puede solventar el viaje y obviamente, siendo estudiantes, ellos particularmente menos. Mercedes, te pregunto, ¿cómo es el tema de la deserción? ¿Hay muchos chicos que dejan de estudiar ingeniería, que dejan la carrera? En particular, en la Universidad del Centro hay muchos programas para justamente promover, no solo en ingeniería, digamos, sino que los chicos se queden. Por decirlo de alguna manera, la variable, podríamos denominar económica, entre comillas, la Universidad del Centro es bastante paradigmática en esas cuestiones, de muy larga data, tiene el tema de becas, para ayudar a los alumnos. Ustedes saben que nosotros tenemos ahí una residencia sobre la avenida del Valle, está la residencia de la playa de camiones, también el colegio de ingenieros, hay ciertas ciudades que tienen algunas casas, también para ayudar a solventar la estancia acá en la ciudad. Sí. Pero sí, digamos, hay, o sea, lo que quiero aludir es que hay muchas variables en el tema de la deserción. Eso que, o sea, llevan una estadística seguramente que sí, en la Facultad de Ingeniería, en cuanto al 100% de los ingresantes, ¿en qué porcentaje hay deserciones? ¿Y en qué porcentaje hay como un estiramiento de la carrera? O sea, que en vez de estar, ¿cuánto dura una carrera de ingeniero mínimo? ¿Seis años? ¿Seis, siete? Digamos, por papeles, por decirlo de alguna manera, por plan de estudio, no solo en nuestra facultad, sino en gran parte de la Facultad de Ingeniería, debería durar cinco años. Cinco años. Eso no es real. No, ajá. Pongámosle seis. Sí. Sí, seis. Pongámosle seis. O sea, ¿en qué porcentaje, te parece, hablando de estadísticas? El mínimo. ¿El mínimo? ¿De exerciones? En el caso de chicos que se reciben en ese... Sí, 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 sí. En ese periodo. En ese periodo de esa examen. Claro, bueno, porque en realidad Ingeniería también es una de las carreras más pedidas, Edu, en el ámbito laboral, lo que es inserción laboral, luego de la salida de los chicos de los secundarios. Y las diferentes ramas de la Ingeniería, ¿no? La civil, la industrial, bueno, hay tantas ramas, que es una de las carreras que más, seguramente, ingresantes debe tener aquí en la ciudad de Colabarría. ¿Es así, Mercedes? Sí, este año también fue récord. Digamos, nosotros desde la facultad tenemos muchísimos programas. El programa de ingreso año a año se lo va fortaleciendo con muchas cuestiones. Por ejemplo, bueno, ahora justamente estaba alguna de las colegas exponiendo la parte de resolución de problemas. Entonces, estamos siempre tratando de trabajar articuladamente el ciclo básico con el ciclo superior. Hay una cuestión que es pertinente a la hora de este tema de la deserción. Hay una deserción en algunos aspectos que podríamos denominar temprana, porque ¿qué sucede? Muchos chicos empiezan y ven una fuerte carga de matemática. Entonces, como no tienen una clara visión de la carrera, por ahí es como que dicen, no, bueno, no, esto no es para mí. Lo que sucede es que yo desde el año 94 en particular participo en encuentros de matemática en carreras de ingeniería, en los cuales abordamos, pero de todo el país, los problemas de las facultades de ingeniería en este sentido. Porque por ahí hay colegas de matemáticas en otras carreras que dicen, pero ¿cómo? El chico que va a ingeniería ya sabe que tiene tanta matemática. Por ahí no lo sabe el chico. Un chico de 18, 19 años no tiene claridad total respecto de qué significa. Está el problema de que por ahí no se quiere ir de la ciudad o lo que fuere, y quiere hacer arquitectura y le parece que civil es similar. ¿Cuáles son las ingenierías aquí en Olavarría, en la FIO, que es la que más matrícula tiene? En este momento, digamos, eso es un poco como que va fluctuando. Hay sesgos de años en los cuales es electromecánica, como que históricamente venía siendo bastante electro. Pero ahora estos últimos años también es muy importante la matrícula en civil. Ingeniería industrial, que es una de nuestras carreras más nuevas. O sea, antiguamente era con doble titulación. Se recibían de ingeniero químico industrial. Ahora ya hace varios años había quedado ingeniería química y ahora hemos incorporado ingeniería industrial. Profe Mercedes, bueno, si bien el análisis matemático es importante, pero ¿la física es ingeniería o la ingeniería es la física? Yo no, me parecen afirmaciones muy temerarias por ahí. Ayer estuvimos charlando informalmente con el presidente del CONFERI, que está acá en Olavarría, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Es una asociación que nuclea a todos los decanos, justamente lo que dice su nombre. Entonces hablábamos de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Esas definiciones así... Son mitos. Está bien, pero lo resolvemos adentro. Mercedes, gracias por venir. No, al contrario. Un placer. Al contrario. Y quería recalcar el importante espacio que tenemos en Olavarría, que es el Centro de Convenciones. Es un hermosísimo lugar. Así que nuestro agradecimiento porque pudimos mostrar algo muy lindo de nuestra ciudad a gente de todos lados que ha venido. Gracias por venir. Gracias. Gracias.